¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para verte contento, te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras Tus manos me mentían, cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto en lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no es fácil se olvida Y nadie sabrá ser de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía ¡Suscríbete al canal! Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video